Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Y que al fin ya sientas que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Y que al fin ya sientas que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podré entregar lo más caro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor, ay mi amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y era un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Y sería un honor, ay mi amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y era un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Y era un día glorioso en tus brazos acabo Y era un día glorioso en tus brazos acabo Y era un día glorioso